Hola, bienvenidos a Google Top Geek, este es nuestro episodio número 21 y en esta ocasión les vamos a platicar en la parte de noticias acerca de la nueva cara de Google Play en Android. Gmail cumplió nueve años el primero de abril y lo celebramos con una infografía, una visualización muy interesante de todos los milestones importantes de todas las cosas que se fueron agregando. También les vamos a presentar y platicar de Google Calendar que ahora ya lo tenemos en español latinoamericano y una integración muy interesante para poner su identidad en Google Plus como una página para sus canales en YouTube, eso es interesante para todos los creadores de contenido. Y vamos a terminar la parte de noticias con una forma de planificar lo que ocurre con su información en Google después de la muerte con algo que se llama Inactive Account Manager. Por primera vez en nuestra sección de trucos vamos a tener un invitado, entonces vamos a aprovechar que una superstar de Google Plus y Fat Cohen está en México para platicarles de algunos trucos interesantes que pueden hacer con Hangouts. En la parte de búsquedas de la semana tenemos unas sumamente interesantes, muchas de fútbol como siempre, algo de drama y los vídeos más vistos de YouTube. Para terminar en la sección de noticias para desarrolladores les platicamos de la versión 1.7.7 de Google App Engine y la versión 6.4 de Google App es un SDK para todos los desarrolladores de iOS. Esta semana ocurrieron varias cosas, la primera tiene que ver con un cambio de cara que hicimos para la tienda de Android en todos los dispositivos, tabletas y teléfonos. Esta nueva cara de la tienda, de Google Play, permite poner, digamos, como mayor énfasis en la usabilidad, en encontrar y en descubrir aplicaciones. Entonces, échenle un ojo si tiene un dispositivo Android. La nueva versión les permite ver, por ejemplo, colecciones de manera como ya nos acostumbró ahora Google Now, a través, digamos, de un formato como de tarjetas. Es una forma muy inteligente de hacerlo porque antes encontraba aplicaciones entre las 700 mil que están en la tienda era algo realmente complejo. Y uno de los cambios que se mejoró mucho es el flujo de compra. Ahora es muy sencillo poder acceder, digamos, a toda la experiencia de seleccionar la aplicación, comprar e incluso para las aplicaciones que te venden cosas también es mucho más eficiente. Todas estas que son freemium y tienen algún contenido extra, ahora el proceso de compra desde tu dispositivo es muy fácil, mucho más directo. Realmente creo que hace una experiencia integral. Y un tip que les damos a los desarrolladores es, con este tipo de cosas, con este tipo de cambios que se anuncian, cambio de look and feel, nuevas experiencias, cómo sale la información y cómo se presenta al usuario. Siempre se hacen análisis muy interesantes en la web que pueden buscar y que seguramente les puede servir para sus aplicaciones. Siempre salen tips interesantes, qué colores, por qué la importancia del white space, por qué la importancia de estas tarjetas que salen, cómo se simplifica la experiencia del usuario. Entonces, hay muchas cosas que salen alrededor de estos cambios importantes que también pueden ser muy interesantes para ustedes. Yo solamente quiero recalcar lo que ya dijiste tú, Paquito, que es la experiencia que puedes generar, no sólo tú interactuando con Google Play, sino que si tú tienes una aplicación, el API para hacer la compra de productos o de otras aplicaciones dentro de tu aplicación, no sólo dentro de Google Play, es mucho mejor porque tú puedes comprar productos desde la aplicación sin salir a la aplicación. Entonces, ya no tienes que ir al browser ni nada, desde la aplicación puedes, utilizando el API, comprar productos, cerrar la ventanita, ya lo compraste y tú sigues en la aplicación que desarrollaste. Otra noticia que tenemos es que Gmail cumplió nueve años el primero de abril y me parece muy gracioso porque este es un producto que lanzamos hace nueve años, el primero de abril, que es el Full Day en Estados Unidos, como el Día de los Inocentes en algunos países de Latinoamérica. Y cuando lanzamos un sistema de mail que tenía una infinidad de espacio para ese entonces, la gente no creía que fuera cierto porque cada año sacamos productos. Como Gmail Blue. Exacto. Productos que no... Y este sí era en serio. La primera vez que lanzamos algo que sí es de verdad. Y bueno, en el blog de Gmail pueden dar una infografía muy bonita de los milestones que han pasado durante estos nueve años y cómo ha progresado el producto. No, yo creo que todos nos acordamos de cómo nos peleábamos por la invitación de Gmail al principio. Claro. Y llegó un punto en el que ya hasta se estaban subastando, me acuerdo perfecto. Sí, claro. Es, es, digo, ha sido un... Se ve nueve años, no lo crees, comparado a cómo el producto ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Entonces, es, es la verdad, es que yo creo que es algo que vale mucho la pena celebrar. Claro. Y siempre es, por favor, sigan mandando su feedback sobre el producto que les gusta, que no. Créanme, todo lo tomamos muy en serio. Sí, de hecho, la evolución y la la gráfica que tenemos ahí para que ustedes la vean muestra, en efecto, todos los puntos importantes en la evolución de Gmail. Cuando se fueron añadiendo soporte para IMAP, cuando crecimos a 10 gigas en el inbox, etcétera. Pero creo que eso demuestra que hemos estado poniendo atención, que escuchamos todo lo que los usuarios necesitan. Y me parece que el producto demuestra con su solidez y la, digamos, toda la velocidad que lo caracteriza, que es una plataforma que está ahí para quedarse. Es parte de nuestra oferta en la nube. Esto es software como servicio, pero es uno de los más avanzados en ese sentido. Y, bueno, hablando de otro anuncio importante, Google Calendar, liberamos la versión en español latinoamericano, que es algo que, bueno, luego nos piden bastante. Sabemos que, bueno, hablar de un español latinoamericano es un poco también ahí, es un reto por los múltiples sabores que tenemos, pero se acerca mucho más al día a día y a lo que nosotros hacemos. Entonces, por favor, cámbienlo, vayan a configuración, cambien el lenguaje y denos su feedback también sobre esta nueva versión de Calendar en español de este lado del charco. Sí. También tenemos una nueva noticia, esta en Google Plus y YouTube, que son como dos plataformas muy interesantes. Esta le va a encantar a todos los creadores de contenido. Si ustedes tienen un canal en YouTube, ya saben que es relativamente complejo, sobre todo si hay muchas personas que tienen acceso al canal y pueden modificar, subir videos, etcétera. Siempre tienes que andar compartiendo de alguna manera tu contraseña en una hoja de cálculo o de alguna otra manera extraña. Ahora les tenemos una propuesta que realmente va a simplificar este manejo de su canal de YouTube y es que ahora pueden asociar su canal con una Plus Page en Google Plus. Y con esto, lo que ustedes ganan es que todas las personas que tengan un perfil de Google Plus que ustedes pongan como administradores, automáticamente pueden gestionar y controlar el canal. La página sirve como página para el canal, pueden cambiarle el formato. Realmente hay un par de ejemplos ahí que ya tenemos en el lanzamiento que vale la pena que vean. Les va a encantar. Es una integración muy buena para todos los que tienen un canal en YouTube. Y además beneficiarse, siempre vean el beneficio de los dos lados. Todos tus seguidores que tienes ya en tu Plus Page va a ser mucho más fácil que llevarlos a tu contenido en YouTube y viceversa. La integración, más bien la interacción con tus usuarios, con tu público, puede ser mucho más natural con todos los beneficios que tiene el desarrollo del lado de Google Plus. Entonces, hay, yo creo que muchas cosas por ganar. Vayan, actualícenlo, utilicenlo. Hablando de integración, sobre todo, por ejemplo, los Hangouts, ahora se pegan de manera como muy natural con los canales. Y les vamos a tener un par de tips más hablando de Hangouts y de Google Plus. Así es. Y, bueno, por último, la última noticia. No sé por qué no la quería dar yo, pero en realidad sacamos una nueva herramienta donde ustedes pueden planificar la vida de su contenido y de su perfil en general de Google después de su muerte. Entonces, ustedes pueden loguearse esta herramienta y decidir, se llama Inactive Account Manager, vamos a poner el link, y poner un, digamos, un periodo de tiempo donde si la cuenta está inactiva automáticamente pase algo con información. O que se borre la cuenta o que se manden todas sus fotos, los contactos, mails y demás, posts de Google Plus, a uno o más contactos suyos, etcétera, ¿no? Creo que se pueden poner plazos de 3, 6, 9 y 12 meses de inactividad de la cuenta. Entonces, automáticamente ese contenido se libera para ciertas personas o la cuenta se borra. Ustedes pueden decidir qué hacer con él. Claro. Y yo creo que es un paso, es una evolución. Más que verlo como algo negativo, yo creo que es algo muy positivo. Es una evolución normal del ecosistema digital y un reconocimiento que cada vez más nuestras vidas están ahí, ¿no? Toda información muy relevante. Incluso, bueno, yo en Drive tengo documentos muy importantes de muchas cosas y la verdad es que de repente pensar que no estás y que esa información ya nadie la pueda acceder, sobre todo, bueno, cuando tienes todo eso de password y second factor authentication y todo lo demás, pues va a ser mucho más difícil que alguien pueda acceder a tu cuenta, ¿no? Entonces, con esto se reconoce, ¿no? La importancia de toda la información que puedes tener ahí y que tú decidas qué hacer con esa información si no estás. Y para nuestra sección de trucos tenemos un invitado especial. Estamos muy, muy contentos. Nos acompaña una verdadera superestrella de Google+. Vamos a darles algo de trucos de Hangouts. Entonces, me complace presentar a Jifat Cohen, que es la Google+, Go2Girl. Jifat Go2Girl. So, hi. Thank you so much for having me. This is great. So, one trick for Hangouts. I use Hangouts to drive traffic to my own website. So, the way I would do it is I would create an event. And I don't know if this is too high level or not, but tell me afterwards. So, I'll create an event and I'll send traffic, I'll send everybody from the event to my website and I'll post the Hangout only on my head, my website. And I will share the link to join my Hangout only on my site. So, what happens is I can have a Hangout on a specific topic. And to the right of it or to the left of it, I can have a call to action or buy now or join my mailing list. And while I'm doing my Hangout, I can say right here to my left is the button you can click to join my mailing list, to join my membership site, to buy my book. And that way, I engage my followers and I generate traffic and sales at the same time. Nice. I think that's what we normally, I mean, we see tons and tons of technologies out there, but we don't exactly know how to translate that into something that we really need for our site, for our products, our applications, etc. So, I think that's one of the most interesting tips that we can see. How have you seen this change? I mean, when you started from the first Hangout, how have you seen this growth on your traffic? On my site? I got a page rank higher for my site because I ask people to comment right below the Hangout. And so, I'm on my website and I can read the comments and I can answer them on the Hangout. And I can also direct them to everything on my page. So, for example, I hosted David Siteman Garland. I don't know if you know him. Wonderful guy who has web shows. And the Hangout was, how do you make money from web shows? And on the same day that we hosted the Hangout, he launched a product. And so, I said, you know, guys, this is the launch of the product. If you want to get 50% off, here is the link right here to the Hangout. It was just the last two minutes of the Hangout. I generated the most sales for that event. And we didn't sell anything. We just educated and invited people to ask questions. So, it was a very easy way. I never, I didn't do anything except that Hangout. But it was a very easy way to show the people the value in his offer. Great. That's a great idea. Are these always Hangouts on air? Mine? Most of my time is one-on-one. But the ones that are on my website are always Hangouts on air. I have a weekly show. You're all invited. Every Thursday, 11 a.m. Central Time. And I bring the audience to talk to, you know, superstars. Do you talk to these guys before? Yes. The ones that enter the Hangout? Yes. So that they behave? Oh, no, no. No, no, I don't. It's open to the public. If anyone misbehaves, I tell them in the chat, you know, behave. And if they don't, I kick them out. Great. Yeah, that's contour. Contour for you. Okay, great. Anything else? I don't know. One of the questions that I have is what's kind of the main driver, I mean, for you, when you're designing the content and what you're designing, how to educate, how you're gouging or how you're measuring what the people is most interested in? Because I'm known as the go-to gal, the G-plus go-to gal, most of my audience wants the technical side of things. So how do you blog? Okay. How do you get traffic? How do you make money? How do you make money? That's what I'm interested in. Okay. Nice. How do you make money? What do you think? What do you think? How do you think? dramas en el mundo del espectáculo por allá. En Colombia fue Víctor Carranza, que él falleció, era un empresario esmeraldero colombiano. En España fue Vigas Luna, que también era un director de cine que falleció. En México fue Margaret Thatcher, también falleció la ex primera ministra. Y en Uruguay fue Bandera Nacional, que bueno, estuve investigando y al parecer es que el equipo nacional de Uruguay estrenó la bandera más grande del mundo. Sí, fue muy impresionante. De hecho, todo el estadio, incluyendo, digamos, las vueltas, tenían una bandera. Muy, muy impresionante. Esa fue la principal búsqueda por allá en Uruguay. Y en Venezuela fue Enrique Capriles, que bueno, él es el presidente de la oposición y hubo un rally la semana pasada y bueno, por las próximas elecciones. Y bueno, en YouTube lo más visto en Argentina y Perú es Andrés Iniesta Magic. Es un gol que mete, la verdad, está impresionante. Como que va contra dos jugadores y de alguna manera se pasa el balón hacia atrás. Está muy padre. En Chile fue, es un video que grabó, bueno, que se grabó y que se llama Best Skills of Ronaldinho in Flipbook. Entonces son de estos, como cuando haces muchos dibujitos y pasan las hojas muy rápido. Entonces es como una animación así de variados como goles y cosas que ha hecho Ronaldinho. Está muy padre. En Colombia fue, el video se titula Colombia Realismo Mágico y bueno, es básicamente como un anuncio de turismo para que vayas a visitar Colombia y la verdad es que también está muy padre. Sí dan ganas de ir, entonces por ahí, chéquenlo. En España fue League of Legends. Es una entrevista que le hacen a Archie Peaks, que es un pro player. Aparentemente League of Legends es un juego online, entonces por ahí le hacen una entrevista de como cuáles son sus personajes favoritos y así. Entonces, bueno, si les gusta por ahí el juego, chéquenlo. Y en México fue un video de una señora que deja a su perro en la calle y lo está grabando como el coche de atrás. Fue el video más visto y pues muy bien, la verdad. O sea, como que este tipo de culturas y... La presión social. Exacto. Y cuidar a los animales, que bueno, que esté como tomando revuelo en YouTube, ¿no? Entonces, y eso es todo. Muy bien. Y las noticias para desarrolladores. Tenemos dos. En los releases que estamos haciendo ahora mensuales de App Engine, se liberó la versión 1.7.7, que esta es la última antes del Google I.O. Entonces, dentro de unas tres o cuatro semanas, esperen la última versión antes de Google I.O., que es como la versión. Usualmente ahí incluimos muchas cosas nuevas, pero... La versión. Entre los cambios interesantes en esta ocasión, hay un par que están en preview. Básicamente eso significa que todavía no están, digamos, liberados totalmente para producción, pero hay cosas muy buenas. Una de ellas se llama Outbound Sockets. Básicamente esto les permite hacer aplicaciones que se pueden conectar, por ejemplo, ya a UDP, hacer cosas con TSP, por ejemplo, IMAP o conectarse a otro tipo de servicios. Entonces, aplicaciones más ricas, ahora es totalmente realizable. Tiene un plugin para Maven, para que puedan integrar rápidamente sus desarrollos. Y antes existía una restricción de... Tenían que gastar en las versiones de paga al menos 2.10 centavos, 2 dólares con 10 centavos a la semana y se eliminó esa restricción. Entonces, ahora si tienen su aplicación gratuita, le pueden activar la versión de escala y crece y cóbrenme si es que lo necesita, porque antes no podía suceder, ¿no? Si querían la versión de paga, tenían que pagar al menos esa cantidad semanal. Ahora ya no está la restricción. Y creo que eso lo hace sumamente atractivo. Todavía más, ¿no? Para que empieces a intentar usar todos estos servicios, que la verdad es que son buenísimos. Entonces, cada vez menos pretextos. Que además, tener la versión de paga trae otros beneficios, además de, digamos, de la posibilidad de escalar más allá de la cuota gratuita. Hay algunos servicios que solo se activan para la versión de paga, notablemente Edge Caching. Entonces, ahí está. Claro. Y una última que se agregó en esta versión 1.7.7 es que ahora soportamos Cloud SDK. También es preview, es decir, que está, digamos, como a modo de prueba. Pero Cloud SDK es, básicamente, es nuestra bolsita de juguetes para App Engine. Todo lo que usted necesita para entrarle a la nube. Exacto. Exacto. En realidad, pone todos los SDKs de Java, Python, Go dentro del mismo paquete, pero incluye conexiones para Compute Engine, MySQL en la nube, Cloud Storage, etc. Entonces, ahora pueden hacer todo, incluyendo Big Query. Pueden utilizar todos estos con un solo paquete de entrada. Bueno, es un gigantesco bundle of joy. Muy lindísimo. Bueno, y la otra noticia que tenemos es el release de la versión 6.4 del SDK de AdMob. AdMob, para los que no sepan, es la tecnología con la cual entregamos anuncios en plataformas móviles, en particular en iOS, que es la versión que estamos liberando ahorita. Y una de las partes importantes de este release es que ya está totalmente independiente del UDID, que era el identificador de dispositivos que ya no es compliant con las reglas de Apple. hay un nuevo identificador, el IID, creo. Y esta versión ya elimina completamente UDID, entonces ya es perfectamente compliant con los estándares de Apple para los desarrolladores de iOS. Pues es, muy bien, buena noticia. Queremos invitarlos también a ver los videos anteriores, suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en Google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes. Nos interesa escuchar su opinión, queremos saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Muchas gracias.